La Comisión de Voluntariado está formada tanto por las entidades sociales del barrio que forman parte del pacto, como también diferentes concejalías del Ayuntamiento, a la Concejalía de Servicios Sociales se suma la Concejalía de Juventud y nos hemos centrado en el trabajo con jóvenes. Conseguimos un grupo muy bonito de entre 15 y 16 adolescentes de cuarto de la ESO con los que a través de una pequeña formación como monitores voluntarios realizamos una gincana en el barrio de Los Campanos para la población infantil. Con ellos también se llevó a cabo una jornada de conocimiento entre ellos y de esparcimiento en Tentegorra. Queremos avanzar en un grupo de jóvenes que en un futuro puedan implicarse en el desarrollo o en la vida comunitaria de los barrios. Para eso, a partir de un grupo de jóvenes que ya han participado en algunas de las actuaciones que se han desarrollado en el marco operativo del pacto, lo que estamos haciendo es trabajar la cohesión interna entre ellos para, de cara al futuro, ir ampliando y ofreciéndoles esos contenidos que tienen que ver más con el asociacionismo y con el trabajo voluntario de cara a que en un futuro sean capaces, si no, de generar esas estructuras formales de asociacionismo, de voluntariado, al menos de desarrollar o implicarse en actividades comunitarias. Gracias, el pacto se ha podido llevar ese fomento a hacer un voluntariado, de lo contrario no se podría haber hecho. Gracias. 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 Gracias.